Hoy, el turismo interno es la pieza angular para la recuperación del sector. Por ello, es fundamental que los proveedores de servicios turísticos conozcan las características del nuevo vacacionista nacional. De acuerdo con el estudio Perfil del Vacacionista Nacional 2021 de Promperú, un 47% de ellos residen en Lima. Casi un 70% pertenece a las generaciones más jóvenes y también un 70% es del nivel socioeconómico C. Además, el vacacionista nacional gasta, en promedio, 657 soles y permanece alrededor de cuatro noches en el destino elegido. ¿Qué ha cambiado en el vacacionista nacional? Para empezar, su grupo de viaje. Antes de la pandemia, prefería visitar destinos en compañía de amigos y o familiares. Hoy lo hace en grupos reducidos, compuesto por familiares directos o en pareja. La razón sería que prefiere viajar con personas de su entera confianza. Esa búsqueda por minimizar imprevistos también se ve reflejada en la manera en que organiza sus travesías. Por ejemplo, debido al entorno cambiante, cuatro de cada diez vacacionistas nacionales contratan los servicios de un agente o tour operador. Entre todos, este es, quizá, el cambio más significativo, pues antes de la pandemia, nueve de diez vacacionistas viajaban por su cuenta. La digitalización también es una nueva característica del vacacionista peruano. Hoy, prefiere informarse sobre su destino mediante las redes sociales, en lugar de a través de las recomendaciones de amigos o familiares. En cuanto al alojamiento, un 30% elige hospedarse en establecimientos pagados de tres estrellas. Antes de la pandemia, esta cifra era apenas del 17%, inferior a la opción preferida, alojarse en casa de familiares o amigos. Este cambio en la elección del vacacionista nacional se debe, principalmente, a que busca más seguridad sanitaria. En su destino, disfruta de diversas actividades, en especial aquellas que se desarrollan en espacios abiertos. El nuevo vacacionista quiere vivir experiencias 360, que lo pongan en contacto con opciones gastronómicas de naturaleza, culturales y urbanas. En la reconstrucción del sector, la información ocupa un lugar primordial. Por ello, los proveedores de servicios turísticos deben considerar los cambios en el perfil del vacacionista nacional y construir sobre ellos sus estrategias comerciales. Conociendo y satisfaciendo estas nuevas demandas, el sector podrá sortear con éxito los desafíos que aún tiene por delante. Para más información, visita www.turismoin.pe www.turismoin.pe Gracias por ver el video